en la parte de acá siempre va a ir recto, en la parte de acá vamos a hacer el corte invertido de este techo de aquí donde están aceptados sus ratas, estos son 6, entonces vamos a hacer el corte invertido de 6 la forma más fácil, ponemos la escuadra, marcamos 6 en la parte de adentro y simplemente giramos y eso es todo simplemente le vamos a cortar ok, ahora si yo le pongo este aquí me va a quedar perfecto en la parte de ahí, como pueden ver perfecto ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es ponemos nuestro bloque aquí, marcamos aquí de igual manera lo vamos a hacer en la parte de acá, vamos a poner el bloque aquí y vamos a marcar acá ahora de este punto aquí a este punto de allá le vamos a poner el nivel, le medimos y le cortamos entonces los ratas, los ratas que vamos a ir poniendo aquí, el ángulo siempre va a ser el mismo siempre va a ser la contraescuadra de este techo de aquí, eso no va a cambiar entonces le vamos a poner la contraescuadra de 6 otra vez, lo único que va a cambiar son los grados que tiene que ponerle en la sierra, en esta ocasión yo le voy a poner 15 pero siempre hay que irle poniendo de poquito a poquito o dependiendo de la curva que tenga que tenga su ipadra, entonces aquí le vamos a poner 15 este 15 me va a dar un poquito en la parte de acá abajo, como le digo hay que irle poniendo de poquito a poquito ok, ahora este de aquí me va a dar al lado de acá, como pueden ver si yo le pongo aquí ahí está perfecto, bien apegadito acá, bien apegadito acá, entonces este ángulo de aquí, la contraescuadra de 6 no cambia lo único que cambia son los grados y muchas veces lo que yo hago es el pedazo que me sobra siempre le corto un largo, me va a dar para la parte de acá, simplemente se mide de la punta larga en la punta acá corta, entonces si le ponemos aquí, entonces, sí, tiene que ir un poquito más abajo por el ángulo, sí, queda perfecto, entonces así, así va todo el techo, va girando, los raptes van girando lo único que se cambia son los grados, pero el ángulo siempre se mantiene el mismo no